Para ver qué sabemos sobre salud mental, vinimos al patio de la facultad. La salud mental sería tanto, digamos, el bienestar en general de la persona, ¿no? No sé, siento que es como demasiado amplio todo lo que abarca la salud mental, o sea, los padecimientos que podemos llegar a tener. Tiene que ver con las herramientas que tenemos para enfrentar las situaciones que vivimos a diario. Así como poder interiorizar los problemas y exteriorizarlos a la vez. En nuestro país tenemos una ley de salud mental que la define como un estado de bienestar, donde las personas somos conscientes de nuestras capacidades, donde podemos enfrentar las tensiones del día a día, podemos trabajar y estudiar y ser productivos, y también tenemos la capacidad de contribuir a la comunidad. En nuestro país, el 40% de las enfermedades que se transita en la vida adulta son mentales. Son muchas más que las cardiovasculares. Más de la mitad son ansiedad, depresión y autolesiones, y en menor medida esquizofrenia y trastorno bipolar. Ante un padecimiento que está relacionado con esta problemática, ¿qué podrías hacer? Yo pienso que en un primer momento es expresarlo. Para ayudar a un profesional. Creo que lo primero sería un centro más general de medicina que pueda ver y ayudarte a cómo guiar ese proceso. Según la OMS, la mitad de las personas que tiene algún padecimiento de salud mental no recibe tratamiento. O en el mejor de los casos, el que recibe es inadecuado. ¡Gracias! ¡Gracias!